Estoy con los chicos de Logarzo. Buen día, ¿cómo están? ¿Se presentan cada uno? Buenos días, ¿cómo andan? Maximiliano es mi nombre. Hola, buenos días, mi nombre es Jessica. Bueno, nos hace falta tu micrófono, Fede. Hace poquito que estamos acá. Ya vamos a estar, la próxima vez que vengan vamos a estar más acomodados. Así que se acercan ahí y se hablan. Bueno, están en 25 de mayo, recién llegaditos, ¿no? Recién llegamos de la localidad de Mercedes. Somos mercedinos, nosotros estamos de visita acá en 25. ofreciendo a la gente el nuevo plan ahorro, año seguro de Logarzo, con todo el respaldo y la trayectoria de años que tiene Logarzo acá en la localidad. La confianza que la gente le tiene. Para que puedan obtener un beneficio, su cero kilómetro, con 12 cuotas fijas. Bien. Es medio loco decir hoy en día 12 cuotas fijas, la gente no te cree, pero es verdad. 12 cuotas fijas. Me quedó, ¿viste? 12 cuotas fijas, qué raro. Porque viste que ahora te dicen, bueno, aumenta, a medida que aumenta el dólar, resonamos, estamos perdidos. Claro. Que digas 12 cosas. A veces lo sabemos, la fábrica Volkswagen asume esa responsabilidad, ese compromiso con el cliente y el riesgo que implica. Y Logarzo hace de respaldo, de intermediario con el cliente, para que puedan obtener este plan asegurado con 12 cuotas fijas. Bien. Obviamente hay un anticipo. Hay un anticipo, una cuota inicial. Nosotros tenemos 7 modelos en este plan, partiendo desde un app, un vehículo económico financiado al 100%, 5 puertas, aire acondicionado, todas las comodidades que tiene que tener un vehículo y la seguridad también, que tiene que tener el mismo, hasta una camioneta Amarok 4.2 con motor B2. En el medio hay una gama muy amplia, que incluye el Gol, Voyage, Virtus, Fox, Polo, son muchos los vehículos que... ¿Cuál es el vehículo más económico que tienen en este momento? El más económico dentro del plan tenés distintos tipos de financiaciones, al 100%, 80-20, 70-30. Lo que es financiación al 100% es el take-up, 5 puertas, con aire acondicionado, dirección asistida, computadora de a bordo, doble airbag, radio completa con Bluetooth, tarjeta SD, conexión USB. Es un chiche. Es hermoso. Nosotros tenemos un app, tres puertas, que es el que nosotros utilizamos para nuestra movilidad, que también está disponible para la prueba de manejo del cliente. Cuando el cliente se quiera sacar alguna duda, quiera probar el vehículo para tener una idea más cercana a lo que va a obtener, se acerca el concesionario, se comunica con nosotros a nuestros números particulares. Que ahora lo vamos a dar, ya si querés lo podés empezar a dar, así por las dudas te mandan. Mi número particular es 02324 15699 123. Cualquier consulta que tengan, que por ahí a nosotros se nos pase por alto comentarlo acá, por más preguntonta que a alguno tal vez le parezca, a nosotros nos sirve para ofrecer un mejor servicio al cliente y para despejar todas las dudas que tengan. Hay preguntas muy tontas que nos han hecho, pero el cliente con eso se queda tranquilo. Sí, tal cual, tal cual, porque a veces uno se queda con dudas por no preguntar, porque te parece, no, esto es mínimo, que le voy a preguntar, y resulta que para el cliente es importante, para ustedes también, para poder ayudar al cliente, digamos. La idea que tenemos desde Logarso es darle una mano al cliente. Sabemos que el deseo de todo el mundo es la casa propia, el cero kilómetro hoy. Y queremos ayudarlo, con la casa no podemos, nos complica, pero tratamos de ofrecer todos estos beneficios para que puedan obtener el cero kilómetro, como las cuotas fijas, adjudicación asegurada. La adjudicación asegurada es cuando nosotros nos comprometemos como concesionario y como firma a entregar al vehículo en un cierto término. Y en el caso del Gol y el Polo, tienen adjudicación asegurada en la cuarta cuota, en la sexta, en la novena y en la doceava. Y otorgamos una amplia posibilidad para que el cliente, yendo con sus cuotas al día, que tiene ganas de obtener el vehículo rápido, lo pueda tener de manera asegurada en ese plazo. Obviamente hay otras opciones, pueden salir sorteados y se llevan el vehículo. Tenemos un nuevo plan, que es el pago puntual y no pago más, en vehículos financiados tanto al 100% como al 80% o al 70%, si el cliente viene pagando puntual las cuotas. Cubrió el porcentaje no financiado y sale sorteado, se lleva el vehículo y no tiene que pagar nada más. Ah, mira vos. Nada más. También está, digamos, es una especie de plan de ahorro. Es un plan de ahorro, obviamente, lo que nos diferencia por ahí de un banco, porque la gente lo que asocia al plan de ahorro es el banco, o la cuenta de ahorro, es que en Logarzo no se cobra intereses. Bien. Y como estás adherido a un vehículo, si el valor del vehículo aumenta, tu plata también va a valer más. Eso es lo bueno, eso es lo que tratamos de por ahí el cliente lo vea de esa forma, que le estamos otorgando una inversión a largo plazo o a corto plazo, como él lo decida, porque en el caso de que no poder pagar el plan o se cansó de pagarlo, lo puede vender sin ningún tipo de problema. Se lo puede vender a un hijo, se lo puede vender al vecino, a quien quiera. Solamente se hace una notificación a la fábrica que vendió ese plan, cuántas cantidades de cuotas tenía pagas, qué tipo de plan era, por qué vehículo, y automáticamente ya se adjudica el plan al nuevo cliente. Bien, bien. ¿Qué otras...? Vamos a hacerlo. Justo la enganché con el mate. Justo le di el mate. Contame un poco cómo se van a manejar. ¿Es la primera vez que viene la 25 de mayo? Sí, nosotros sí. ¿Sí? ¿Y les gusta? Porque Mercedes es distinto, por supuesto. Es muy diferente, sí, sí, nos gusta. La gente te escucha, así después te diga que no, la gente siempre está bien predispuesta a escucharte. Así sea que te estés una hora explicándole, ellos te escuchan, sí. Bueno, me alegro, puedo hacer que sirva eso. Recordá el número de teléfono, vos también tenés un número de teléfono. Sí, yo también tengo un número de teléfono, que el mío es 02324 15 68 33 66. Por cualquier consulta o duda, a cualquier hora. ¿Cómo hace? ¿Te mandan un mensajito? Un WhatsApp, a cualquier hora. Nosotros vamos a estar hasta el viernes, entonces podemos andar fuera del área de comercio, porque la gente dice, no, yo estoy acá hasta las 8 o 7 de la tarde, y los chicos ya se fueron a la concesionaria. Sí, es cierto, pero podemos ir a las 9, 10 de la noche, el que pueda y tenga tiempo, a las 11 de la noche, a la hora que la gente pueda. Nosotros nos podemos movilizar hasta donde esté, hasta la casa, para explicarle todas las dudas que quiera, si quiere sacar el plan, todo lo que tengan en duda, se lo podemos decir tranquilamente todo lo que tenemos. Bien, suponete que yo quiero el plan del auto más económico que hay. ¿Cuál es el paso que tengo que seguir? El paso que tenés que seguir es muy simple. Tenés que pagar la cuota 1 y la suscripción. Bien. Y después tenés de la cuota 2. Después tengo que esperar. Después tenés de la cuota 2 a la 12, lo que él te estaba explicando, el año del seguro, 12 cuotas fijas. Bien. ¿Trajeron algún plan específico, alguna posibilidad para los clientes, aparte de lo que tienen ahora, o cómo es? Lo que estamos ofreciendo para la gente es que estamos ofreciendo una bonificación en inscripción. Ah, bien. Obviamente, dependiendo del modelo, del vehículo que elijan, es el porcentaje de bonificación que se le puede hacer. Todo esto está estipulado por fábrica, no es un porcentaje que sacamos nosotros a libre decisión. Bien. Sí. Bien. Nosotros seguimos órdenes, como todo empleado, muchos me entenderán, seguimos órdenes. Sí, obviamente. Que las cosas son blancos y tenemos que decir que son blancas. Sí, ni hablar. Yo, porque yo les iba a decir, los chicos trajeron mis cochitos. Y yo les iba a decir, me hubiesen traído un auto. No, pero realmente los escucho y digo, para la gente que tiene ganas de tener el auto, que le resulta imposible porque no tienen, hace mucho tiempo que yo no escucho que haya alguien que viene con bonificaciones y con cosas. En esta casa es la primera vez que viene alguien a ofrecernos autos. Y mucha gente seguramente está escuchando y tiene ganas de saber un poco más y la posibilidad de tener un auto. Sobre todo en esta situación donde la cuestión está crítica, pero también tenés un ahorro. Por eso yo les decía, es una especie de plan de ahorro, ¿no? Tener la plata puesta en algún lado y no por ahí en tu casa o en un banco que no te beneficia en nada. Sí, sí, obviamente. Nosotros por eso destacamos que el plan, o sea, la generalización del plan se llama autoahorro. Dentro de eso está el plan ahorro y el plan año seguro. Sí, son muchas ramas, ramificaciones dentro del mismo plan. Estamos ofreciendo, como te decía, beneficios en lo que es la inscripción, en lo que es el pago puntual. Tratamos también de reconocer eso a los clientes. Hay muchos clientes que realmente hacen el esfuerzo para tener su cero kilómetro y te pagan puntual todos los meses. Si tienen algún aumento, lo reconocen, ¿sí? Porque saben cómo está la situación económica del país. Y no te ponen peros, no te hacen ningún tipo de prejuicio contra la marca. Entonces eso también queremos reconocerlo. Queremos agradecerles. De qué manera les podemos agradecer con el pago puntual y no paga más. De qué manera les podemos agradecer, bonificándolos en el segundo y tercer service en el caso de un auto o en el tercer y cuarto en el caso de una camioneta. Eso te lo estoy tirando como primicia. Le entregamos la bonificación del segundo y tercer service para los autos y del tercer y cuarto service para la camioneta. Bien. O sea, ahí hay una rama importante de posibilidades. Hay muchísimas posibilidades de la forma de que, por ejemplo, como decías vos, querés iniciar el plan, bueno, lo podés pagar en efectivo, de forma tradicional, por débito automático o con tarjeta de crédito. Bien. No necesitamos que te movilices hasta el concesionario o hasta el banco. Vamos nosotros con un postnet de tarjeta de crédito inalámbrico. Lo hacemos en la comodidad de tu casa. Si nos esperás con un mate, vamos a estar más cómodos todavía. Bien, obvio. Como ahora acá. Sí, entonces tratamos, como te digo, de... No, la gente de acá es así, te va a esperar con un mate, porque acá somos todos materos, nos gusta atender a la gente, así que no te preocupes. Nosotros en el viaje, en los viajes que nos toca hacer, nos puede faltar el teléfono, nos podemos olvidar cigarrillos. Pero el mate no. Pero el mate no. Bueno, el cigarrillo no sé, porque lo que tiene el vicio, chao. No, no, sí, me puede faltar, me ha pasado. ¿Ah, sí? No ha pasado el viaje de que se terminaron y, bueno, no teníamos nada para parar a mitad de camino, entonces, pero que no faltara el mate, por favor. No, ni hablar, ni hablar. Eso es lo más importante. Bueno, no sé si quieren contar algo más, alguna otra cosa que traigan. El viaje ha sido largo, obviamente, para venir a 25, así que empiecen a llamar para preguntar, no importa si compran o no compran, lo importante es el acercamiento, porque ya después, la segunda vez, es como que ya entras, te pones a analizar, qué sé yo, y por ahí... Están acá hasta el día viernes a la noche, nos quedamos acá en 25, para, como te comentaba Jessica, darle la posibilidad o la comodidad al cliente, al comerciante también, de que lo pueda hacer fuera del horario de trabajo, que lo pueda hacer en la comodidad de su casa. Vamos, no hay ningún problema, te repito y te lo dijo ella. Entonces, con respecto a los horarios, quieren mandar a las 11 de la noche, no hay problema. Es más, anoche con Federico, que lo tenés de operador, estuvimos hablando hasta alta hora de la noche y hoy temprano ya lo empecé a molestar a la mañana también. Yo había pactado una nota temprano, cuando llegué le dije a Fede, mirá que tengo una nota, sí, yo tengo una nota con los chicos, no hay problema, esto se acomoda siempre, lo importante es que se sientan bien, que tengan toda la suerte para poder acercarse a la gente, así que uno se acomoda. Muy agradecidos con toda la gente que hemos hablado hasta ahora, gente muy respetuosa, muy amable, en recibirnos, así sea en la vereda de su casa, tomarse ese ratito para escuchar a uno, así que no pasa en todos lados, en las sedes nos pasa muy poco. Lo que pasa es que en localidades más grandes es como que la gente tiene más miedo a las situaciones que están pasando, y entonces es medio complicado abrir, la puerta a gente que uno no conoce. Y acá entendemos también el descontento de la gente que tiene con muchos planes o que ha fracasado con el plan de ahorro, que ha tenido unas malas experiencias con el plan de ahorro, por eso le pedimos, sobre todo a esa gente, que se acerque, que nos escuche, que nos plantee cuál fue su situación, para darle la seguridad de que nosotros no estamos vendiendo humo, como se dice en el corriente, estamos ofreciendo algo respaldado con una empresa que tiene más de 25 años en la localidad, como es Logarzo, con una fábrica que tiene muchísima trayectoria en lo que es los automóviles, como es Volkswagen. Nosotros solamente, perdón, somos la cara visible de esto, tenemos que salir a buscar el cliente. Tal cual, son los vendedores ustedes, los vendedores ambulantes. Claro, tratamos de hacerlo con la mejor simpleza, para que no sea muy engorroso para nadie. Sí, para que se pueda entender. Tal cual. Se entienda bien, directo, cuentas claras, conservan la amistad, me decía mi abuela. Sí, y es así. Y creo que esa es la mejor forma que yo puedo ofrecer un servicio a alguien, ofrecer un producto. Tal cual. Ir de frente con todas las cartas sobre la mesa y que sea la otra persona quien tome la decisión. Sí, ni hablar. Vos le vendés un buzón a cualquiera, así que dalo por hecho que te vas a ir vendiéndola. Porque, viste, habla todo, cuenta todo detallado, ni abrió los bizcochitos, nada. Es lo que decía. No, lo que te iba a decir, si ni más lejos se bajó uno de los bizcochitos y bajó mejor los bizcochitos y fue a la carpeta y dije, bueno, bien, ya va a estar vendés. Bien. Bueno, bárbaro, bárbaro. Contanos, van a estar hasta el viernes. Vamos a estar hasta el viernes. Y los números de teléfono. El número de teléfono particular mío es el 02324-1569-9123. Bien. Y el mío es 02324-1568-6633. Muy bien. Igual después sale en la plaquita ahí y se repite, porque la nota lo supimos. Y luego sabemos. Agradezco a Fede por el spot publicitario que nos armó. Sí. Bárbaro. ¿Les gustó? Muy bueno. Bueno, muy bien. Así que ahí está festejando. Ahora te dejo los bizcochitos, no me los llevo, queda tranquilo. Nos malcrian acá. El invitado anterior nos trajo facturas. Ahora bizcochos. Fede. ¿Tenemos que ir a la comida? Sí, tenemos que ir. Nos salvamos la comida hoy. Bueno, yo les agradezco. Digan lo que quieran decir por último, no hay ningún problema. Agradecerles a ustedes por el espacio, por el recibimiento. La verdad que muy cómodos, muy bien recibidos, muy bien atendidos. Muy buena onda. Sí, ustedes también son muy accesibles. Viste que hay algunos que son de medios estructurados. No, 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 todo bien. Es que si son así, la gente no... No, 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 no tienen acercamiento. Nosotros nos llamaron con la finalidad de que el hogar es una empresa familiar. Y querían que seamos parte de esa gran familia. Y lo tomamos de esa manera. Tal cual. Es la mejor manera de comunicarte y que nos... Tenés más acceso, sí. La gente necesita eso. Tenemos un gran grupo de amigos que ojalá el día de mañana alguien que nos está escuchando pueda adjudicar su vehículo y festejemos con un asado. Sí, asado es mucho, pero bueno, por ahí mejora la... Una pasta casera. Sí. Ah, no sabés, acá tenés lugares donde hay pasta casera. Por ahí de acá hasta el viernes tienen tiempo de ir a comer a un lado. Me van a tener que recomendar algo. Sí, ni hablar. Para ir a visitar, para matar los ratos libres que por ahí nos quedan. Claro, puede ser, ¿por qué no? Recuerden el número de teléfono como para cerrar. El número de teléfono, Maximiliano, es mi nombre, 02324 15 69 91 23. ¿Y tuyo? Mi número de teléfono es 023 24 15 68 33 66. Mi nombre es Jessica. Bueno, muy bien. Gracias a los dos. Y bueno, hasta cualquier momento. Cuando quieran acá estamos. Muchas gracias. Y muchos éxitos, realmente. Igualmente.